Disculpa de mis palabras mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de todo es nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós Nena Necesito que estés junto a mi Por favor vuelve Es preciso decir Que sin ti Yo Voy a morir Se esbalaban por mis mejillas Unas amargas Unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui reencapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ya no me quiere Que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidar la vida Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Si yo sé que ya no me quiere Si me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidar la vida Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Conmigo estás equivocada No voy a cambiar tan solo por ti a mi prenda amada Ella es mi amor y mi sentimiento No voy a cambiarla por un amor, amor del viento Equivocada estás, equivocada estás Eres una aventura más por un momento Contigo la engañé, contigo le fallé Pero no estoy dispuesto a continuar este juego Ella es mi amor y mi futuro vive Ella te siente feliz aquí entre mis brazos Y es bien querida, equivocada estás Jamás podría cambiarla Y contigo le fallé Yo no imprometo ganas de engañarla Equivocada estás Eres una aventura más por un momento Contigo la engañé, contigo le fallé Pero no estoy dispuesto a continuar este juego Ella es mi amor y mi futura vida Ella se siente feliz aquí entre mis brazos Y es bien querida Equivocada estás Equivocada estás Jamás podría cambiarla Si contigo le fallé Yo no imprometo jamás engañarla Equivocada estás Esta es la última carta Que yo te escribo Y espero no dejarte Tu corazón herido No sé cómo decirte No es mi intención herirte Amor voy a decirte Que de ti ya me olvidé La distancia fue capaz De separarnos Yo te pido Me perdones Por favor Debes de saber Mi amor Que no te extraño Y que en esta carta Yo te doy mi adiós Perdóname vida mía Esta es mi despedida No esperes A mi regreso Adiós Está en la última carta Que yo te escribo No vayas a llorar Déjame en el olvido No esperes mi regreso Porque no tiene caso Si yo tengo en mis brazos La causa de mi olvido La distancia fue capaz De separarnos De separarnos Yo te pido Me perdones Me perdones Por favor Debes de saber Mi amor Que no te extraño Y que en esta carta Yo te doy mi adiós Yo te doy mi adiós Perdóname vida mía Esta es mi despedida No esperes mi adiós No esperes mi regreso No esperes mi regreso Mi regreso Adiós La distancia fue capaz De separarnos De separarnos Yo te pido Me perdones Yo te pido Me perdones Yo te pido Me perdones Por favor Yo te amaba De veras Que te amaba Y soñaba Con formar Un hogar Era tanto El amor Que te tenía Solo Por ti Vivía Y al pedirte Que fueras Tú mi esposa Me dijiste Que eso No podría ser Me pediste Mejor Fuera tu amante Que fuera Yo tu amante Y me di cuenta Por qué Aquel hombre Que decías Era tu padre Era tu esposo No era tu padre Y esos dos niños Que tenías Tú Como hermanos Eran tus hijos No a tus hermanos Eras casada Y a los dos Nos engañabas Eras casada Y yo tanto Que te amaba Yo que soñaba Ser el hombre De tu vida Me resultaste Ser una mujer Mi vida Mi vida Aquel hombre Que decías Era tu padre Era tu esposo No era tu padre Y esos dos niños Que tenías Tú Como hermanos Eran tus hijos No tus hermanos Eras casada Eras casada Y a los dos Nos engañabas Eras casada Y yo tanto Que te amaba Yo que soñaba Ser el hombre De tu vida Me resultaste Ser una mujer Mi vida De tu vida Debo de reconocerlo Que aunque no quiera Tú me haces falta Cintilos ya son tan tristes Extraño tanto Con sencilla Me mata No puedo vivir sin ti Tienes que volver aquí Me hace falta Tu presencia Y tu compañía Debo de reconocerlo Te extraño Te extraño tanto Vuelve vida Mía Siento que pasaron años Cuando tu ausencia Tiene dos, tres días Y es que la pura verdad Y es que yo no puedo más Necesito que regresen Vuelve vida mía Te extraño tanto Te extraño tanto Vuelve mi vida Todas las cosas Si no estás No tienen vida Me extraño tanto Vuelve conmigo Lo reconozco Sin tu amor Estoy perdido Te extraño tanto Vuelve mi vida Vuelve mi vida Vuelve mi vida Todas las cosas Si no estás No tienen vida Te extraño tanto Vuelve conmigo Lo reconozco Sin tu amor Que estoy perdido Esta noche me dijo Quiero hablar De un problema Contigo Yo bromeando Entre risas Contesté Está bien ¿Qué pasa contigo? Ella no sabía Cómo empezar Las palabras Que iban a lastimarme Y en su llanto Solo pude escuchar Que tenía Que tenía Que dejarme Le pedí una explicación Un motivo Y me dijo Que un hijo Esperaba Mi llanto Me brotó El padre El padre El padre no era yo Destruyó mi ilusión Y destrozó mi alma ¿Quién me dejó ¿Quién me dejó La flor Que tanto yo cuidé? ¿Quién me robó Su piel? ¿Con quién me traicionó? ¿Quién es el padre El hijo que ella lleva Ella no sabía Cómo empezar Cómo empezar Las palabras Que iban a lastimarme Y en su llanto Solo pude escuchar Que tenía Que dejarme Le pedí una explicación Un motivo Y me dijo Que un hijo Esperaba Mi llanto Mi llanto Me brotó El padre No era yo Destruyó mi ilusión Y destrozó Mis almas ¿Quién deshojó La flor Que tanto yo cuidé? ¿Quién me robó Su piel? ¿Con quién me traicionó? ¿Quién es el padre De él Del hijo Que ella lleva ¿Quién deshojó La flor? ¿Con quién Se marchó? ¿Quién deshojó La flor Que tanto yo cuidé? ¿Quién me robó Su piel? ¿Con quién Me traicionó? ¿Quién es el padre Del hijo Que ella Lleva ¿Quién deshojó ¿Quién deshojó ¿Quién deshojó He pensado Dejarte Y tratar De olvidarte Pero mis sentimientos Se han aferrado A ti Ya mucho Lo he intentado Y siempre He fracasado Sé que estoy Destinado A contigo Vivir Quisiera No pensarte Y hasta Al diablo Mandarte Pero sé Que te quiero Y no vivo Sin ti Sin tus besos Me muero Y dejarte No puedo Mi destino Eres tú Destinado A vivir Siempre Pensando En ti Destinado Al amor Que tengas Para mí Destinado A sentir El calor De tus besos Destinado A reír Destinado A llorar Y no encuentro Preso Quisiera no pensarte Y hasta el diablo Mandarte Pero sé Pero sé Que te quiero Y no vivo Sin ti Sin tus besos Me muero Y dejarte No puedo Mi destino Eres tú Destinado A vivir Siempre Pensando En ti Destinado Al amor Que tengas Para mí Destinado A sentir El calor De tus besos Destinado A reír Destinado A llorar De tus besos Que encuentro Tres Música Música ¿Qué puedo hacer Si ya te vas Amor Si dices Que Por mí Ya no sientes Amor ¿Qué debo hacer Si me dejas Con mi dolor Una herida En el corazón Un beso Muy triste De adiós Y unas ganas De amarte ¿Qué debo hacer Para olvidarte? ¿Qué puedo hacer Si ya me dejas Con mis recuerdos De tristeza Darle vueltas A mi cabeza Buscando Alguna solución Para dejarse De amar ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Si eres tú Lo que yo Más quiero Cuando trato De olvidarte Más consigo Recordarte Soy muy tonto Para olvidarte Soy muy tonto Música ¿Qué puedo hacer Si ya me dejas Con mil recuerdos Con mil recuerdos De tristeza Ya le di vueltas A mi cabeza Buscando Alguna solución Para dejarte De amar ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Si eres tú Lo que yo Más quiero Cuando trato De olvidarte Más consigo Recordarte Soy muy tonto Soy muy tonto Para olvidar Música Acabas de dejarme Y ya me platicaron Lo bien que te la pasas Lo bien que a ti te da Mientras Tú te diviertes Yo trato De olvidarte Mientras Tú estás con otro Conmigo Nadie está Síguete Divirtiendo Que no te importe nada Puedes estar con este Con este Y otros más Síguete Síguete Divirtiendo Al fin Es muy Tu vida De mí No te mereces Ni una Lágrima más Ni una Lágrima más Ni una Lágrima más Desde ahora No me importas Aquí No vales ya Ni una Lágrima más Ni una Lágrima más No vales Ni mereces De mí una Lágrima más Mientras Te diviertes Yo trato De olvidarte Mientras Tú estás con otro Conmigo Conmigo Nadie está Síguete Divirtiendo Que no Te importe nada Puedes Estar con este Con este Y otros más Síguete Divirtiendo Al fin Es muy Tu vida De mí No te mereces Ni una Lágrima más Ni una Lágrima más Ni una Lágrima más Desde ahora No me importas Aquí No vales ya Ni una Lágrima más Ni una Lágrima más No vales Ni mereces De una Lágrima más Lágrima más Si no Que conmigo Se quiere casar Me dice Que vaya a hablar Con su papá Yo de amenitas Le digo Que sí Que pronto Su mano Le voy a pedir Que aquí Entre nosotros Les voy a decir Que así Solterito Yo vivo Feliz La pasora Suave Y acá Para allá El día O la noche Lo mismo Me da Y es que Eso no 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 Eso no Va conmigo Y es que Eso no 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 Eso no Va conmigo Casarse No tiene Ningún problema El problema Viene Solo después Que hay que trabajar Si no tienes que dar Que algunos hace falta Y tenemos que comprar Que mira que ahora son Te fuiste al vacilón Para evitar problemas Mejor que solterón Y es que Eso no 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 Eso no Va conmigo Y es que Eso no 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 Que se No Va conmigo Y aquí entre nosotros Los voy a decir Que así soltero Yo vivo Yo vivo feliz La paz Sobre suave De acá Para allá Que el día O la noche Lo mismo Me da Y es que Eso no 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 Eso no Va conmigo Y es que Eso no No Eso no Va conmigo Casarse No tiene Ningún problema El problema Tiene Solo después Que hay que trabajar Si vos Tienes que dar Que algunos hace falta Y tenemos que comprar Que mira que razón Te fuiste al vacilón Para evitar problemas Mejor te solterón Y es que Eso no 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 Eso no va Conmigo Y es que Eso no No Eso no va Conmigo Eso no Música Yo te puedo asegurar Corazón chico mío Si la vas a buscar Si le vas a tocar Volverás a lo mismo Debes pensarlo bien Ya mi mal me ha pagado Si vuelves a caer Si te toca perder Estamos acabados Corazón chico mío Déjala que se vaya Ya no sigas tus pasos Esta mujer es mala Ya una vez te abandonó A tu suerte te dejó No le importaste nada Ya no sabes corazón Si es que das el tropezón Yo pienso que todo acaba Debes pensarlo bien Ya mi mal me ha pagado Si vuelves a caer Si te toca perder Estamos acabado Estamos acabados Si te abandonó Si te abandonó A tu suerte te dejó No le importaste nada Ya no sabes corazón Ya no sabes corazón Ya no sabes corazón Si es que das el tropezón Yo pienso que todo acaba Cuando te abandonó Ya no sabes sulf Me he dicho que no me quieres, que por mí tú no te mueres, que te deje de rogar Sin embargo aquí me tienes como siempre, vengo a ver si ya cambiaste tu manera de pensar Y vengo a ver si me quieres un poco, porque de amor ya me estoy volviendo loco Yo necesito de tu amor la probadita, una cucharadita de amor para mí Una cucharadita de amor para mí, una cucharadita que me haga feliz Esa cucharadita cuando me la darás, mientras no me la ves y te volveré a rogar Una cucharadita de amor para mí, una cucharadita que me haga feliz Esa cucharadita cuando me la darás, mientras no me la ves y te volveré a rogar Y vengo a ver si me quieres un poco, porque de amor ya me estoy volviendo loco Yo necesito de tu amor la probadita, una cucharadita de amor para mí Una cucharadita de amor para mí, una cucharadita que me haga feliz Esa cucharadita cuando me la darás, mientras no me la ves y te volveré a rogar Una cucharadita de amor para mí, una cucharadita que me haga feliz Esa cucharadita cuando me la darás, mientras no me la ves y te volveré a rogar ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame abrazarte, te lo pido amor Deja que mis tristes labios Besen tus mejillas por última vez Quiero contemplarte toda Porque sé que nunca más te voy a ver Por última vez quiero besarte Por última vez déjame amarte Perderé tu amor, cariño mío Por última vez estás conmigo Por última vez déjame amarte Quiero besarte Por última vez déjame amarte Perderé tu amor, cariño mío Por última vez estás conmigo Por última vez déjame amarte 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 ¡Gracias! 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 Si has pensado en regresar conmigo Ni lo intentes pues ya te olvidé Nada quiero ya de tu cariño De ti no quiero saber No te ilusiones ya más conmigo Pues jamás he de volver a ti Pasatiempo fuiste aquí conmigo Porque yo nunca te amé En mi vida tú no fuiste nada Solo fuiste un pasatiempo Y el cariño que te he dado ayer Te lo entregué con falta de dar Pasatiempo fuiste para mí Para mí, para mí Solo fuiste una aventura Amor de locura En mi vida tú no fuiste nada Tú no fuiste nada Solo fuiste un pasatiempo Y el cariño que te daba ayer Te lo entregué con falta de dar Pasatiempo fuiste un pasatiempo Pasatiempo fuiste para mí Para mí, para mí Para mí Solo fuiste una aventura Amor de locura 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video